... Partió el vuelo especial de aerolíneas argentinas a Shanghái, China, con el objetivo de traer insumos médicos y materiales de uso preventivo para hacer frente a la pandemia de coronavirus. El Airbus 330-200, que fue reacondicionado especialmente para el transporte de carga, despegó con 21 tripulantes a bordo. El objetivo es traer 13 toneladas de insumos críticos, entre los cuales se encuentra material sanitario y de protección para tareas de prevención contra el COVID-19. El vuelo a Shanghái durará alrededor de 55 horas, con 6 horas de trabajo en el aeropuerto de la capital comercial china, para la estiva de los materiales médicos, y recorrerá 38.200 kilómetros entre ida y vuelta. El vuelo se suma a las 48 operaciones especiales que programó la empresa y que desde el 18 de marzo permitieron el regreso al país de más de 16.000 argentinos.